No vale la pena seguir llorando por tu amor ¿Qué puede importarte si te marchaste sin sentir dolor? De nada me sirve plazar al aire mis lamentos Si como un suspiro se nos lleva el viento Estoy seguro que cuando compares cualquier amor con el que yo te di Me vas a extrañar y vas a llorar No voy a derramar una lágrima más No voy a ser un esclavo de la soledad Voy a romper en pedazos todos los recuerdos que me quedan lastimados No voy a derramar una lágrima más No voy a ser una sombra en la puridad Voy a borrar el pasado, no seguiré en lado al dolor de tu maldad No De nada me sirve plazar al aire mis lamentos Si como un suspiro se nos lleva el viento Estoy seguro que cuando compares cualquier amor con el que yo te di Me vas a extrañar y vas a llorar No voy a derramar una lágrima más No voy a ser una sombra en la puridad Voy a borrar el pasado, no seguiré en lado al dolor de tu maldad No 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 Gracias por ver el video.